se acabará el mundo hoy 29 de julio del año 2016 un vídeo titulado porque el mundo infaliblemente acabará el 29 de julio del 2016 hechos impactantes publicados en youtube cuenta con más de 4 millones de reproducciones y más de 6.000 comentarios según la organización profecía del fin de los tiempos que realizó el vídeo en esa fecha se invertirán los pueblos de la tierra provocando un cambio de temperaturas tan dramáticas que el planeta se volverá inhóspito para la raza humana y esto provocará su extinción en la cinta se puede ver una ilustración gráfica de los sucesos predichos con efectos especiales donde se construye el cataclismo mientras una voz neutral explica lo que irá sucediendo sin pruebas que justifiquen el contenido de la pieza la grabación hace referencia a citas bíblicas para transmitir su mensaje el día en que jesús regrese habrá una inversión de los polos puede escucharse y luego la voz explica que la tierra se agrietará y partirán no es la primera vez que alguien intenta predecir la fecha exacta del fin del mundo y como eso aún no ha ocurrido se ha realizado muchas investigaciones para encontrar evidencias que sostengan las afirmaciones de este vídeo basándose en la astrología no hay nada indicado que el 29 de julio vaya a ocurrir un desastre afirmó un astróloga uruguaya con 25 años de experiencia que se especializa en astrología mundial este informe está hecho por las profecías del fin de los tiempos y ellos se dedican a estudiar el lenguaje de la biblia y otros libros y papiros antiguos pero quieren hacer una interpretación de las cosas como las veían los hombres de aquellas épocas y traducirlas al mundo actual esto ya ha sucedido muchas veces en cuantas oportunidades se ha pronosticado el apocalipsis en ocasiones incontables interpretar literalmente lo que los antiguos veían o suponían que iba a suceder lleva a que se cometan este tipo de errores hay que situarse en la época en que esas cosas fueron dichas y tratar de interpretarlas desde el lugar no desde el presente no se encuentra base para afirmar nada de lo que indica el vídeo afirmó mar fetán y agregó que algo tan importante como la inversión de los polos terrestres no es una cuestión que se pueda refutar sólo desde la astrología si estuviera por ocurrir lo que indica el vídeo los astrónomos del mundo ya lo hubieran informado es un evento demasiado grande como para pasar desapercibido fin del mundo o no la organización profecía del fin de los tiempos parece haber acaparado con éxito la atención de millones de personas una vez más el apocalipsis ha demostrado ser una poderosa herramienta de marketing para hable como habla les informó también urán